Hoy, 25 de enero del 2021, celebramos la fiesta de la Conversión de San Pablo, el Apóstol de los Gentiles. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy el Padre José Luis Juárez, de la Parroquia de la Santísima Trinidad en lo más lindas. Y vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, tomado de San Marcos, el capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautiza se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos un salto bastante largo de la lectura semicontinua que a lo largo de estas semanas hemos tenido. Hemos estado leyendo los capítulos 1 y 2 y ahora saltamos hasta el capítulo 16, que es este final del Evangelio de San Marcos. Ya el día de mañana retomaremos esta lectura en los capítulos iniciales. Sin embargo, ahora damos este salto hasta el final, precisamente porque encontramos el mensaje misionero de Jesucristo a sus apóstoles. Se llama a los 11. Todavía Matías no ha sido incorporado al número de los apóstoles. Y San Pablo, de quien hoy celebramos su conversión, sigue en persecución de los apóstoles y de los primeros cristianos, de aquellos judíos cristianos. Bajo esa perspectiva, hoy nosotros podemos descubrir ese llamamiento a cada uno de nosotros a llevar el Evangelio. A bautizar no solamente el bautismo real y físico que hacemos nosotros cuando bautizamos a un pequeño, sino también ese bautismo que puede darse de manera espiritual al nosotros llevar el Evangelio a otras personas. Que conozcan y que aprendan el amor de Dios, que lo conozcan. Arrojarán demonios en mi nombre. Esto es importante recalcarlo, porque no solamente se habla de los exorcismos que a veces las películas nos pueden mostrar, sino más bien arrojar aquellos espíritus que no son correctos en nuestra vida. Lo decíamos en los primeros capítulos del Evangelio de San Marcos, tanto con aquel hombre que está en la sinagoga, como la suegra de Pedro, que no se trata de la fiebre como tal, una enfermedad, sino la ira, y no se trata de un endemoniado como tal, sino se trata de aquel que también vive la violencia de cumplir la ley por la ley. Son esos los espíritus que hoy también nosotros tenemos que alejar, aquellos que nos hacen daño a cada uno de nosotros. Tal vez ese espíritu inmundo que tú debes de controlar es tu tendencia a la gula, a ese pecado mortal que te hace no solo comer de más, sino más bien no saber vivir moderadamente. Vives en los excesos. Tal vez ahora necesitas aprender a controlar ese espíritu inmundo que tienes en la vanidad. A lo mejor ya debes de dejar de pensar en cuánto maquillaje usar, qué ropa tener, o sobre todo, a lo mejor, y hacer dietas que te hacen daño en tu cuerpo simplemente por tener cierta imagen social. Hoy nosotros necesitamos aprender a cuidar esos espíritus, esos demonios que están en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el Señor nos ayuda a arrojar. El poder tener una serpiente en nuestra mano es también controlar nuestras propias pasiones. El poder beber venenos mortales y que no nos hagan daño significa el poder negarnos a nosotros mismos y aprender a decir que no a nuestras malas actitudes. Hoy nosotros necesitamos aprender desde este Evangelio esa perspectiva que el Señor nos llama a seguir dando muestras de nuestra vivencia del Evangelio. esa buena noticia de Jesús que ha nacido en el mundo y que ha resucitado para redimirnos, que ha quitado el pecado de la humanidad para convertirnos nuevamente en hijos de Dios. Hoy necesitamos recomponer o reiniciar nuestra vida bajo esa perspectiva, bajo la perspectiva del amor de Dios y ese envío a dar testimonio a las demás personas de nuestra unidad con el Señor. Que tengan un excelente día, que puedan ver plenamente el amor de Dios en sus corazones y que la bendición de Dios siempre esté con ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los acompañe en todos los momentos de su vida.